¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, me encanta que hayan regresado. Estoy súper feliz de tenerlos aquí conmigo. Hoy les voy a enseñar cómo hacer esta mega compra de jabones y de shampoos con tan solo $14. Bueno, nada, como 13 puntos y cacho, como unos $14. Entonces, nada más necesitas $14 y te voy a enseñar cómo puedes comprar todo esto. Así que, quédense conmigo. Lo primero que vamos a hacer es comprar el periódico el domingo en la mañana, que es cuando vienen los cupones. Abrimos el periódico y vemos que a la mitad del periódico, justo en medio, vienen varias revistitas donde vienen cupones. Y viene este librito que es el mero bueno, el de P&G. Aquí dice que nos podemos ahorrar hasta $64 en cupones. Yo lo que hago es que compro dos periódicos y así tengo el doble de cupones. Y más al ratito van a ver por qué lo hago así. Y más al ratito van a ver please. Y más al ratito van a ver por qué. Y más al ratito van a ver por qué lo hago además. Y más al ratito van a ver por qué lo hago así. Y más al ratito van a ver por qué lo hago. Entra por qué lo hago también los expertos. Y más al ratito van a ver por qué lo hago. Rigg lo hago así porque lo tengo que borrar todo loy BURRICO y tengo 6иков. El siguiente paso es escoger los cupones que más te gustaron y recortarlos. En esta ocasión yo estoy buscando cupones de shampoo y de jabón para ropa porque es lo que me hace falta y es lo que planeo comprar. Y nos referíamos a la misma casualidad que me hace falta y no me hace falta. El siguiente paso es abrir mi app de CVS en donde puedo encontrar cupones y el periódico de la semana donde me va a decir cuáles son las ofertas de esta semana. Todas las semanas hay una oferta grande donde te dice que si compras cierta cantidad te regresan los llamados rewards que valen un dólar. Aquí me está diciendo que todo lo que tenga el billetito rojo entra dentro de la promoción. Si gasto 30 dólares me dan 10 y si gasto 45 dólares me dan 15. Como yo quiero comprar jabón para ropa y eso es relativamente caro yo creo que me voy a ir por la promoción de los 15 rewards. Voy a seguir viendo el periódico y voy a ir anotando todo lo que me vaya gustando. Aquí veo otra oferta que me gusta donde me está diciendo que si me gasto 15 dólares en Head & Shoulders me van a dar 5 dólares de rewards y dos productos de Head & Shoulders están en 12 dólares. Y con esto yo me acuerdo que tengo otro cupón de Head & Shoulders. También el pantene me está diciendo que están 3 pantenes por 8 dólares y también tengo un cupón que recorté en el periódico. ¡Gracias! 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 Ahora voy a volver a la página principal y le pico en Rewards y Deals donde me vienen todos los cupones que tengo en mi tarjeta de cliente frecuente. Los que tienen el círculo azul quiere decir que ya están en mi tarjeta. Los que tienen el círculo rojo quiere decir que los tengo que agregar a mi tarjeta si alguno me gusta. Entonces me tomo mi tiempo para revisarlos e ir viendo qué es lo que hay. Aquí me está diciendo uno de shampoos y como quiero comprar shampoos le pico y me meto a ver qué shampoos son los que están dentro de la oferta. Cuando le picas a un producto, abajito te vienen los cupones que puedes utilizar con ese producto. Entonces eso facilita a que hagas tu planeación de tu compra. Ok, aquí tengo ya todos mis cupones y estuve checando en la aplicación también. Aquí tengo lo del shampoo, la promoción que voy a agarrar del shampoo y la promoción que voy a agarrar del jabón de ropa. Les voy a explicar cómo lo hice. De los shampoos me dice que si compro dos Head & Shoulders me salen en $12. Para esto yo tengo un cupón de menos $3 en dos productos de Head & Shoulders. Estos los tengo en papel por aquí en algún lugar. Aquí está. $3 off en Head & Shoulders. Después me dice si bien es que si compro tres Pantene me salen en $12. Yo tengo un cupón de menos $4 de manufacturero. Este quiere decir que lo tengo por aquí en algún lugar Pantene. Aquí está. Aquí tengo Pantene. Compra tres Pantene y te damos $4 off. Ok, después tengo dos shampoos de Dog. Me salen en $8. Yo tengo menos $3 en un cupón de la aplicación. Entonces, si pongo todo esto junto a estos cupones que voy a sacar, son $33. Todo esto sin los cupones son $33. Aproximados. Más taxas, obviamente. Menos... Ah, no, no, no es cierto. Aquí tengo... ¿Qué tengo? ¿O qué hizo? 12, 12. Aquí hubo un pequeño error de cálculo. Me salió mejor. ¿Qué hizo? Entonces, 12 más 12 más 8 son $32. Había puesto $33 aquí. Y no había restado lo que me van a quitar de estos cupones. Menos $3, menos $3 y menos $4 son menos $10. Entonces, aquí $32 menos $10 son $22. Menos $4 de app que tengo. Un cupón de la app donde dice que si me gasto $18 me quitan $4. Entonces, son $22 menos $4. Y luego $18 menos $4. Otro que es si me gasto $25 me quitan $4. No, $18 menos $4 son $14. Ok, entonces aquí en realidad son $14. Ok, si uso mis 10 rewards que tengo en mi tarjeta, que es como dinero, valen $10. Son como 10 puntos que tengo. Cada uno vale $1. Sería solamente $4 más taxas. Voy a pagar $4 más taxas. Y qué creen, de esto me van a regresar 7 rewards. O sea, 7 puntos. Quiere decir que yo voy a gastar $4. Me van a regresar $7 en crédito de la tienda, obviamente, ¿verdad? Ok, después nos vamos... Tenemos este dinero aquí guardadito. Después nos vamos a lo de la jabón de ropa. Esta está buenísima también. Tengo el Tide líquido de 92 onzas, creo. Es el grande. Es este que tengo aquí. Este Tide grande lo tengo. Cuesta $11.94. Luego tengo el Tide Pots de 21 Pots. Cuesta $11.94. Para esta promoción yo quiero agarrar el de que te gastas $45 dólares y te regresan... ¿Cuánto te regresan? 15. 15 rewards. En total son $47.76. Más taxas, obviamente. Después tengo dos cupones de estos. Estos. Estos dos cupones yo también los tengo digitales. Acuérdense que les enseñé que también son digitales. Entonces yo compré el periódico y me vinieron estos dos cupones. Ok, entonces, para uno voy a usar este. Para el otro voy a usar este. Para el tercero voy a usar este, el que tengo la versión digital. Y este que tengo la versión digital en la tarjeta. Después, quitándole todo eso... Otros tres y tres son seis. Y otros tres y tres son seis. Son $12 dólares menos. Entonces, $47 menos $12 dólares son $35.76. Patricio, ¿qué estás haciendo? $35.76 dólares. Después voy a usar... Ay, ¿por qué tengo estos 10 rewards? ¿De qué puse estos 10 rewards? Aquí no me acordaba por qué había puesto estos 10 rewards, pero son otros $10 dólares que tengo en cupones impresos. Es lo mismo que los puntos que tengo en la tarjeta, nada más que estos son impresos. Eran de otra compra que ya había hecho antes y se me había olvidado. Así que aquí el total me da $25.76 menos otros $7 dólares de rewards de la primera compra de los shampoos. Quiere decir que voy a pagar $18.76 y de eso me van a regresar $15 rewards. Entonces voy a comprar otro y otro porque yo muy inteligentemente compré dos periódicos. Entonces, estos me vinieron en un periódico y tengo otros dos iguales que me vinieron en un periódico. Entonces, voy a usar estos otros dos y los voy a usar para estos dos. Entonces, en estos dos son $23.88 menos $6 dólares me van a dar $17.88. Voy a usar mis $15 dólares de rewards que tengo aquí y voy a pagar $2.88 más taxas. ¿Qué tal? Y con eso voy a comprar cuatro, seis cosas grandes de jabón y voy a comprar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete shampoos. ¡Y listo! Nos hemos encontrado con el primer problema. No hay el jabón que necesito. Pueden ver ahí que todos los que dijeron $14.94 ya se acabaron. Se acabaron. ¡Sofía! Ok, vine otro CVS. Y aquí como pueden ver, sí hay del que está en oferta, que es este, que es el que necesito. Pero no hay de este grandote que es el que necesito para completar mi oferta. Después de ir a muchas tiendas CVS, por fin logré conseguir los productos que necesitaba y así se ve toda la compra terminada. Es increíble que haya comprado $80 dólares de productos gastando solamente $14 dólares. Me encanta este hobby, lo compartimos entre mis amigas. Le he enseñado a mi suegra a cuponear y a varias personas y es súper padre empezar a comprar cosas y luego al final en la caja ver cómo va bajando el total cuando vas aplicando los cupones. Esto requiere práctica y requiere paciencia, así que si lo quieren intentar de verdad se los recomiendo muchísimo. Espero que les haya encantado este video y nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse, los amo muchísimo.